Y este episodio es también orgullosamente patrocinado por Tabaco La Altura, confeccionando un puro puertorriqueño. Para las personas que no saben lo que es un puro, es meramente un cigarro cuyas hojas de tabaco provienen todas de un país. En este caso, Puerto Rico. Y si hay tres personas haciendo eso, es mucho. Una de esas personas es el artesano Juan Irizarry, que es la persona detrás de Tabaco La Altura. Si usted quiere procurar ese magnífico puro puertorriqueño de forma presencial, el artesano estará el 29 de julio en la Plaza de Aguada y el 30 de julio en la Plaza de Lares. Para las personas que no están en Puerto Rico, usted puede contactar al artesano Juan Irizarry a través de Facebook, Tabaco La Altura, o Instagram, arroba Tabaco La Altura. Si usted va a consumir este producto, recuerde que el consumo del tabaco debe ser uno responsable y considerando su salud. Muchísimas gracias a Tabaco La Altura, orgulloso patrocinador de Archipiélago Histórico. Bueno gente, también tengo algo bien importante que decirles. He cancelado mi participación en el evento Reencuentro Taino Conference. Sin embargo, el episodio que yo iba a producir junto a Roberto Pérez Reyes para este evento, como quiera se va a grabar y como quiera se va a publicar. Lo que pasa es que no va a ser parte del evento. Reencuentro Taino Conference Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arángolo Piz. En esta ocasión tengo el privilegio de conversar con el doctor Michael González Cruz. Buenas tardes, ¿cómo está todo? Saludos, saludos. Es un placer acompañarte en este espacio. Yo te sigo, te invité a una de mis clases, la clase de Sociedad y Cultura de América Latina y el Caribe. Y bueno, los jóvenes quedaron encantados. Así que acepté tu invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad y a mí me gustó mucho el currículo de esa clase porque yo lo miré antes de hacer la participación. Me parece que es una clase necesaria. De momento, ¿esa clase es una clase como de estas especiales que se da cada cierto tiempo o se está dando todos los semestres? Mira, la estamos dando una vez al año. Típicamente, pues, este semestre de año nuevo, por decirlo de alguna forma. Y quitamos todos los prerequisitos. Así que hay estudiantes de agronomía, de ingeniería, de ciencias naturales, de empresas. Y eso también hace que los temas, bueno, tú viste, y las intervenciones sean mucho más ricas y mucho más diversas. Sí, eso es buenísimo. Eso de que no esté limitado a cierto tipo de estudiante. O sea, a cierto tipo de estudiante que esté estudiando cosas específicas. Porque recuerdo que una de las muchachas que participó y me hizo una pregunta, creo que era de biología. Entonces, a muchísima gente le interesan estos temas. Estos temas no son específicos en el sentido de que para que te guste la historia, tú tienes que estudiar historia o algo por el estilo. Hay muchísima gente que le gustan este tipo de temas, pero que no necesariamente se dedica a esto. Pero eso fue una excelente experiencia. El tema que vamos a estar tocando hoy a mí me interesa mucho porque es el, vamos a decir, la historia de los reprimidos, la historia de los invisibilizados, la historia de esas personas que por razones políticas han sido borrados de alguna manera de la historia oficialista del país. En este caso, Puerto Rico. De forma tentativa, estaré titulando este episodio Lucha Armada, Represiones y Prisioneros Políticos. Ese es el tema que vamos a estar tocando hoy. Antes de comenzar, yo toqué, ¿verdad? Leí este libro. Aquí lo tienen. Se llama Militant Puerto Ricans, Migrants, Armed Struggle and Political Prisoners. Tengo entendido que también hay copias en español. ¿No, profesor? Sí, la primera edición y versión de este libro, que es del 2006, es en español, cubre tres aspectos fundamentales que están en el libro en inglés, que es la historia de donde surgen estas organizaciones armadas, que yo concluyo, ¿verdad? Que terminan siendo nacionalistas revolucionarias. Hay una serie de entrevistas, ¿verdad? O de muestras de entrevistas que yo le hice a los prisioneros políticos y de guerra que fueron liberados en el 1999, después de un proceso de negociación política de alto nivel entre, no solamente el movimiento independentista puertorriqueño, sino entre la sociedad puertorriqueña, ¿verdad? Con apoyo de amigos del Partido Popular, de amigos del Partido Nuevo Progresista, de la Iglesia, de movimientos pacifistas, que culminó, ¿verdad? En el 1999, con el perdón presidencial del presidente Clinton, de la mayoría de los prisioneros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Y quedaba todavía en prisión, cuando se agarra a Palmer, que es un machetero bien particular, porque fue el que estudió en Harvard y fue el que más llamó la atención en los Estados Unidos por este asunto. Quizás del otro lado, Elizabeth Escobar, que también fue profesor de la Escuela de Artes Plásticas, y decano incluso cuando regresó a Puerto Rico, es el otro, digamos, intelectual como que típico, ¿no? Pero, como pudiste ver, la mayoría de estos militantes en los Estados Unidos, a favor de la independencia y descolonización, provenían de familias pobres, trabajadoras, por eso emigraron. Y estaban en este proceso de aprovechar las oportunidades que encontraban en los Estados Unidos, de ir a la universidad, vincularse con el movimiento de liberación afroamericano, el movimiento mexicoamericano, ¿verdad? Y eso, pues, enriqueció no solamente la lucha armada por la independencia, sino nuestra propia cultura, ¿verdad? Nos hizo ser más flexibles, más inclusivos. Así que tiene, de nuevo, esa parte histórica de dónde viene la lucha armada nacionalista revolucionaria, quiénes fueron sus principales protagonistas, ¿verdad? Que los pudimos entrevistar ya después de estar libres en Puerto Rico. Y una parte final que hace un análisis, ¿verdad? Sobre cómo fueron vistos a través del teatro, de novelas, de poesía, de canciones, esta dimensión de la descolonización que es la lucha armada. En el libro inglés, pues, le dedico dos capítulos adicionales, el Minister Puerto Ricans, para explicar, ¿verdad? Porque llamaba mucho la atención del libro, que parte de la lucha armada estuvo siempre vinculada a los puertorriqueños exiliados en los Estados Unidos. Primero, aquellos que emigraron antes del Grito del Are, alrededor de 1860 hasta, ¿verdad? Hasta 1898, que es cuando se produce la invasión norteamericana. Periodos poco estudiados que Serrati le llamó la atención, la relación también con el movimiento obrero, cooperativista, tabacadero, en la ciudad de Nueva York. Y de ahí, pues, lo tomo, ¿no? Para hablar de esa migración que fue el primer settlement ya bajo el régimen norteamericano hasta el periodo, ¿verdad? Del surgimiento de la lucha armada, digamos, moderna del siglo XX, cuya mayor expresión fueron las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, los marqueteros. Si usted va a YouTube y escribe F-A-L-N, va a encontrar diferentes productos, ¿verdad? Sobre la organización. Casi siempre he visto desde la óptica del colonizador y demás. Pero, definitivamente, pues aquí tienes la contraparte. Aquí tienes, como tú dices, la historia de los que por mucho tiempo fueron invisibles, porque eran clandestinos, porque no publicaban, ¿verdad?, sus identidades personales, ¿verdad?, como organización clandestina, como organización secreta. Y después fueron invisibilizados incluso por el mismo movimiento independentista. Porque, recordemos, el independentismo en Puerto Rico siempre ha tenido un carácter conservador o, por el contrario, se ha ido hacia la izquierda socialista, ¿no? Y hubo un periodo, ¿verdad?, en que ya no el PIB conservador, sino el PSP de izquierda, pues no quería nada que ver con la lucha armada, ¿verdad? Y entonces negaban incluso la existencia, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional en los Estados Unidos. Hubo un incidente en un congreso del Partido Socialista en Madison Square Garden, una gran asamblea. Se dice que asistieron más de 20.000 puertorriqueños de todas partes de los Estados Unidos. Y en esos días habían acontecido una serie de ataques, ¿verdad?, armados con explosivos en la ciudad de Nueva York y decidieron distanciarse. Entonces, obviamente, ¿verdad?, la lucha va evolucionando, las organizaciones y las personas van madurando hasta que reconocieron, ¿verdad?, que estos jóvenes migrantes, muchos de ellos que no hablaban español, que nunca habían ido a la isla, sí, eran legítimamente luchadores por la independencia y por la descolonización de Puerto Rico. Eso es parte, ¿no?, de nuestra historia, ¿verdad?, oculta que con este libro, ¿verdad?, logramos sacar a flota. Y no tenemos que estar todos de acuerdo con mis conclusiones, pero, bueno, ahí está el material. Léalo, evalúelo, quentíquelo y llegue a sus propias conclusiones. Eso me gusta porque no es como un catecismo, por decirlo así. No es un libro de estos escritos desde esta perspectiva de yo tengo la verdad absoluta, tú cree todo lo que yo estoy escribiendo y eso es. No, la invitación en efecto está siendo lee mi trabajo, júzgalo, llega a tus propias condiciones. Me parece que es lo ideal, me parece que es lo correcto, pero lamentablemente se sale de la norma porque muchas personas que entienden a escribir sobre este tipo de cosas, la actitud es completamente opuesta a lo que acaba de expresar. Me vienen a la mente varias cosas. Número uno, algo que me pareció muy importante de este libro, que yo lo leí completo, es que se podría decir hasta cierto punto que la lucha armada por la independencia de Puerto Rico nace en la diáspora. Por como resultado de la represión que sufre el Partido Nacionalista puertorriqueño bajo la figura de Pedro Albizu Campos en la década de los 30. Me equivoco en esa lectura porque hasta donde veo todavía no estoy completamente seguro de que los tisnaos y estoy hablando de estas famosas bandas sediciosas que se detuvieron por todo Puerto Rico durante la invasión norteamericana. Hay quienes argumentan que alguna de estas bandas tenía corte político y que en efecto buscaba repeler la invasión norteamericana. Hay otros que dicen que no. Hay otros que dicen que era más por venganza, que lo que buscaban era vamos a aprovechar el desorden que está creando la invasión de Puerto Rico por parte de los norteamericanos para ir en contra de esos terratenientes españoles antiguos, quemarles las casas, quemar las plantaciones y en algunos casos matarlos. Háblame un poco más sobre eso porque mucha gente podría pensar que quizás el origen de la lucha armada por la independencia de Puerto Rico comienza ahí, pero yo no estoy completamente de acuerdo con ese punto. Yo diría que la evidencia histórica sí incluye a las partidas sediciosas que es como las reconocemos formalmente, que popularmente la gente los llamaba los tisnados porque se camuflaban la cara con el tisne de fogatas para que no los pudieran identificar. Mucha gente ve ese tipo de héroe folclórico, el folk hero, el maverick, el que reta a las autoridades con sus propias ideas y propuestas. De hecho, René Pérez Calle 13 leyó este libro y se inspiró en Águila Blanca, José Manuel Blanco, que es una de las figuras principales que precisamente es controversial. Porque para alguna gente, él fue un rebelde anti-español en contra del imperialismo español que apoyó la invasión y se hizo tropa auxiliar, convirtió a su banda de tisnados en auxiliares de norteamericanos para sacar por completo las autoridades españolas de la isla. Y alguna gente dice, ¿y se unió a nuevo régimen? Y otros dicen que no, que continuó combatiendo. Así que todavía hay un debate, debate grande en liga, entre doña Loya Figueroa, historiadora, Fernando Pincó. Bueno, te digo que todavía podemos dejar eso para posterior, pero respondiendo a tus primeras preguntas, sí, muchas personas piensan que la lucha armada empezó ahí, la realidad es que no. La realidad es que el primer momento donde de manera organizada, concertada, planificada, porque un motivo, un enfrentamiento improvisado, no implica que haya una organización, que haya un objetivo definido por una agrupación que represente, digamos, determinados intereses. Así que el grito del Ares es ese momento en que los puertorriqueños definen, además de la descolonización de España, ojo, lean, créanme, lean los 10 mandamientos de los hombres libres y usted va a ver ahí que no se mencionan independencias. Se habla de la abolición de la esclavitud, de la libertad de jornadero, votar por los impuestos, portar almas, derecho a la libertad de imprenta, derecho a la libertad de imprenta, de prensa, de reunión, separación de iglesia y Estado, porque eran los valores liberales revolucionarios que habían visto en la Revolución Francesa, que habían visto en la Revolución Norteamericana en contra del Imperio Español. Así que en el grito del Ares, y quiero aclararlo, ¿verdad? Había separatistas que eran independentistas y que querían conformar la República de Puerto Rico. Algunos de ellos como Betance, ¿verdad? Que creían en la Confederación Antillana, en lo que hoy llamamos República Dominicana en Española, Cuba, y otros que eran anexionistas, ¿verdad? Que entendían que deberían de lograr la independencia de España para luego unirse. Recuerden que Texas había sido una república que se había unido a los Estados Unidos. Así que este momento es difícil de entender para mucha gente que es ortodoxa, conservadora, ¿verdad? Y que no se ubican en tiempo y espacio. Ahora, dejando eso claro, pues ¿quién era? ¿Quién era ese liderato, ese estado mayor revolucionario político-militar de grito del Ares? Bueno, el doctor Ramón Emeterio Betance, que tuvo que exiliarse, ¿verdad? Porque lo identificaron como abolicionista, como independentista, y que tenía que transitar, ¿no? Entre Francia, España, Cuba, República Dominicana, Santa Cruz, y el doctor Basora, que era anexionista y que fue el amigo de la infancia, de Betance, que también se dedicaron a la abolición de la esclavitud. Y un dato bien interesante, acabamos de pasar por la pandemia, a combatir el cólera. Y a combatir el cólera, sobre todo, en la población esclava, en la población jornalera, ¿verdad? Que era prácticamente una esclavitud. Y entonces eso lo obligó a mantenerse en el exilio, y al doctor Basora mantenerse en el exilio en Nueva York. Así que ahí vemos el origen de ese vínculo con el Partido Revolucionario Cubano. ¿Y qué quería el Partido Revolucionario Cubano? La independencia del Imperio Español, y en el Partido Revolucionario Cubano había también independentistas para establecer la República y la Confederación Antillana, como los anexionistas, como eventualmente lo fue Estrada Palma, ¿no? Y ellos lograron la independencia, ya lo sabemos, a través de la enmienda a Plan con un protectorado. Mientras que en el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Y lo podemos discutir más adelante, no hubo ese acuerdo con los Estados Unidos. Quizás si lo hubiéramos aprovechado, la historia fuera diferente. Pero concretamente, sí, el grito de lares es el momento que reúne esos elementos, ¿verdad? De un objetivo común, la independencia de Puerto Puerto Rico, una serie de derechos, libertades y garantías democráticas para todo el pueblo puertorriqueño y unos aliados. Y por eso es que, precisamente, personas como José Maldonado, Aguila Blanca y otras partidas independentistas apoyaron a las tropas norteamericanas, porque los veían como un aliado. Y de hecho, Betances, en su última carta, dicen que era un mal necesario. La invasión norteamericana es más necesario y también los cubanos revolucionarios lo veían, ¿verdad? Como una fuerza aliada, progresista, ¿verdad? Que iba a ayudar al proceso de modernización, ¿verdad? Y de libertades civiles individuales de los cubanos. Así que es un proceso muy complejo. Lo que sí estamos seguros es que todos se pusieron de acuerdo en que el enemigo municipal era el imperialismo y el colonialismo español, muy conservador, que imponía un arlillo que todavía, hasta el grito de lares, había impuesto la esclavitud, la servidumbre por medio de la libreta, ¿no? Obviamente, mucha gente piensa que el grito de lares fue un fracaso. La realidad es que no se logró la independencia de Puerto Rico, pero todo lo demás, ¿verdad? Como también en España hubo una revolución, su primera república, ya para el 72, pues comenzamos a ver la abolición de la esclavitud, abolición de libertad de jornaleros, libertad de culto, libertad de unión, primeras cooperativas, precisamente, tabacaleras, ¿verdad? Estos medios de comunicación que podían hacer, publicar de todo, menos publicar la independencia. Y ahí también crece un movimiento autonomista, ¿verdad? Que comienza a abogar por una palabra que le gusta mucho a mis amigos del Partido Popular, por un pacto, que es el Pacto Sagasta. Y hay que entender la historia de España, ¿verdad? Después de esta revolución, el liderazgo político español llegó a un acuerdo, de lo que nosotros acá llamamos bipartidismo, que unos gobiernan por un periodo y después gobernan otros. Entonces, pues Sagasta era, digamos, el reformista que apoyó la autonomía de Puerto Rico, mientras que Carlos Vaz del Castillo, ¿verdad? Que fue ministro de ese gobierno que se alternaba, pues era el conservador, que no quería ni la independencia ni la autonomía. Ahora, algo, algo bien importante es que Betánce, para que ustedes vean el alcance, o sea, Grito Helares no fue una alianada de una protesta de los hacendados porque no querían pagar impuestos, o de los esclavos porque querían liberarse, o de los naderos porque querían, ¿verdad? Este, no seguir atados, ¿verdad? A la deuda que implicaba. Hubo, hubo una, para que tengamos la idea, ¿verdad? De cómo es, de cómo estos puertorriqueños en Nueva York, en Puerto Rico, en Cuba, en Francia, en España, ¿verdad? Estaban organizados sin internet, sin iPhone, ¿verdad? Ellos logran con los anarquistas catalanes estudiar a Canoval del Castillo, que fue el que se encargó de reprimir a los revolucionarios en España, tanto los catalanes como los españoles, y obviamente a los cubanos y a los puertorriqueños acá, por medio de tortura, campos de concentración y demás. Lo identificaron, estudiaron el objetivo. Betances es quien le provee el arma, los papeles de identidad como periodista, y Canoval del Castillo solía retirarse de una especie de casa de vacaciones de gobierno, y ahí es donde Canoval del Castillo asesina políticamente a Canoval del Castillo. Un golpe de propaganda armada increíble, ¿sabes? que demostraba que tanto la resistencia revolucionaria catalana y española, puertorriqueña y cubana, ¿verdad? Eran capaces de demostrar, ¿verdad? Que podían debilitar, que no eran invencibles, que no eran infalibles, ¿verdad? Los poderes coloniales representados, ¿verdad? En la figura de Canoval del Castillo. Si usted escribe Canoval del Castillo y Betances en Google, le van a salir unos videos maravillosos, cortitos, de este grupo de catalanes revolucionarios donde rescatan esta historia maravillosa. Así que, de nuevo, la lucha de Madre clandestina no se trata, ¿verdad? De usted, de manera improvisada, ¿verdad? Dañar un edificio o de hacerle daño a una persona. No, eso podría incluso hasta rayar en vandalismo, ¿no? En otra cosa, ¿verdad? En una reacción más bien de carácter individual. Ok. Quiero hacer un comentario antes que se me olvide, porque entiendo que es importante. Muy temprano en el libro se empieza a hablar de la importancia de la diáspora puertorriqueña y de su importancia para la lucha armada y de su importancia para la independencia, para el movimiento independentista puertorriqueño. A mí me gustó mucho leer eso y me asombró también hasta cierto punto, porque yo solía tener la mentalidad o por lo menos entendía que el movimiento armado, por lo menos que busca la independencia de Puerto Rico, era algo autóctono del patio que se originó y se desarrolló completamente en Puerto Rico. O sea, que para mí fue una sorpresa ver como la semilla de muchas de estas organizaciones clandestinas que eventualmente llegan a Puerto Rico y hacen, hablaremos de esos ataques más adelante, pero eso es lo que puntualiza para mí es algo bien importante. Los puertorriqueños que dejamos Puerto Rico no dejamos de tener absolutamente ningún tipo de compromiso con nuestra patria, con nuestro país. Yo creo que cada día en el que yo, por ejemplo, hablo español y me comporto de cierta manera viviendo en los Estados Unidos, es un día en el que yo reafirmo mi identidad como puertorriqueño, mi identidad como una persona que no es americana, yo no soy norteamericano, yo no soy estadounidense, yo soy puertorriqueño. De hecho, estaba teniendo una conversación más temprano hoy con un antropólogo de aquí mismo de los Estados Unidos y le dije que una de mis ambiciones es regresar a mi país. Así mismo se lo dije, return to my country. Eso es un statement, eso es directo, yo te estoy diciendo a ti, está bien, seremos colonia, pero para mí Puerto Rico no te pertenece, no les pertenece a ustedes. De hecho, la bandera está aquí, eso no es un adorno, eso es un recordatorio diario de dónde están mis intereses y en dónde es que está el espíritu de uno, en dónde es que está la... ¿Cómo es? Eso mismo. Así que los puertorriqueños, la historia se sigue repitiendo. Dejamos nuestro país por razones económicas, porque no encontramos trabajo. Y de hecho, muy temprano en el libro empieza a hablar de las diferentes razones por las cuales los puertorriqueños emigran. Háblenos un poco más sobre eso, por favor. Sí, mira, está de razón política de ese primer exilio, de este periodo que estamos cubriendo ahora, y esa migración se caracterizó por profesionales a sí mismo como Roberto Achetot, Betáncez, Basola, pero también por Valvera, también por comerciantes que establecieron la primera bodega, por artesanos del tabaco que eran diestros, muy hábiles, añadiendole valor a la hoja de tabaco y produciendo un bien material que tenga un valor añadido en el mercado. Y además con eso venían acompañadas las cooperativas y organizaciones obreras, sindicales, muchas de ellas anarquistas. Así que había una migración política acompañada del problema económico principal de Puerto Rico y era que no podíamos comerciar con Estados Unidos. Así que todos estos pequeños comerciantes artesanos deseaban establecer unas relaciones de comercio prósperas y poder mantener a sus familias en Puerto Rico. Lo mismo que hacemos hoy en día y no depender ni del Estado, ni de la iglesia, ni de nuestra familia. Entonces, esto va construyendo una comunidad en la que hace falta un restaurante, en la que hace falta lo que hoy nosotros llamamos un Airbnb, un lugar de estadía, que usted lo pague por noche, literalmente un lugar donde dormir y donde bañarte, un boarding house. Y esto va a ir produciendo una serie de puentes donde en Puerto Rico tenían la represión política en contra de los separatistas, ¿verdad? Y también tenías el problema económico, que muchos de estos profesionales independientes, comerciantes independientes, artesanos, no tenían salida, ¿verdad? Terminaban prácticamente pagando impuestos, ¿verdad? Para la colonia española, para continuar siendo una colonia. Así que siempre ha habido unos factores que nos empujan, ¿verdad? A migrar, los pushing factors, que lo mencionó en el libro, económicos que también tienen que ver con la cuestión política, ¿verdad? Después pasa algo raro con el independentismo, y es que se vuelve conservadora hispanófica y queremos regresar a la pureza de la raza y la religión católica debe ser, ¿verdad? La que espiritualmente nos una, ¿verdad? Vamos a ver, claro, el nacionalismo hace eso. Bueno, el nacionalismo ateneísta, que es como yo lo llamo en el libro, ese nacionalismo de la elite puertorriqueña, de los abogados, de los médicos, de los periodistas, que literalmente eran los que dirigían el Ateneo puertorriqueño y publicaban sus periódicos, sus cuentos, novelas. O sea, tenían, como hoy en día los influencers, ¿verdad? Tienen columnas de opinión, pues tenían una visión muy conservadora, ¿verdad? De cómo debían ser los puertorriqueños, que después el Partido Popular Democrática la utiliza, ¿no? Para crear esta identidad homogénea, donde el puertorriqueño es más blanco que negro y, bueno, como el taíno siempre fue, y gracias a uno de tus podcasts ya todo el mundo debe saber que también el concepto taíno es una invención, ¿verdad? Europea para agrupar, para homogenizar diferentes poblaciones hernias que tenían su propia alimentación, su propia cerámica, su propia tecnología, ¿verdad? Y entonces, como los habían dominado, ¿verdad? Y los habían convertido en dóciles, pues les convenía decir, no, pues entonces somos mayormente hispanos, algo de taíno, y bueno, pues ahí tenemos esa herencia africana. Y ese tipo de identidad, pues, sigue siendo colonial, ¿verdad? Afirma una historia y un legado colonial español, pero sigue siendo una visión, ¿verdad? Incompleta, vamos a decir. Ese nacionalismo atenista, ¿verdad? Era conservador, el albizu, ¿verdad? Podemos decir que lo transformó, pero mantuvo las bases del catolicismo, sobre todo porque albizu estuvo influenciado en Boston, en Harvard, por el nacionalismo irlandés, y el nacionalismo irlandés utiliza como base y fundamento para preservar su identidad, su literatura, el catolicismo, que los hubo en frente, ¿verdad? Al protestantismo de los americanos y demás, de esos reyes que se rebelaron en Inglaterra, en contra del imperio católico, apostólico y romano. Y, bueno, hace poco salió un documento interesante, una carta que albizu le escribió al sumo pontífice, al papa, pidiéndole que removiera a los arzobispos y obispos norteamericanos en Puerto Rico. Y, bueno, había todas unas relaciones que se fundaban en ese nacionalismo conservador y eritista. Obviamente, albizu, ves influenciado también por el nacionalismo hindú, también allá, pues va a ir ampliando su radio de acción, su foco, y va a llegar incluso, ¿verdad?, a vincularse con los movimientos bautistas de resistencia civil en los Estados Unidos, y va a ampliar. Pero eso va a ocurrir a través de un proceso, ¿verdad?, en que evoluciona entre 1930, ¿verdad?, hasta su desaparición física, hasta su muerte, ¿no? Así que, sí, había, digamos, que hubo un nacionalismo de los migrantes que estaba relacionado a la sobrevivencia, a los vínculos que ya traían familiares, o por su trip crash, ¿verdad?, por su ocupación, y además, ¿verdad?, por su deseo de resolver el problema colonial de Puerto Rico, que acá en Puerto Rico después se trató de homogenizar, ¿verdad?, de convertir en uno solo. Y obviamente, pues vamos, un documental que siempre recomiendo es Una Patria de los Caminos, que compara el nacionalismo de Luis Muñoz Marín, nacionalismo cultural, con el nacionalismo revolucionario de... Pedro, aquí su campo. Es una producción de la punta de la lengua muy buena, y, bueno, se las recomiendo para que un poco vean cómo sí, a través de la propuesta de identidad nacional de Patria Popular, hubo uno y otro, ¿verdad? Pero también cómo hay una identidad de conformarse, ¿verdad? Y la vemos en la charca, lo vemos en la carreta, ¿verdad?, que son visiones, ¿verdad?, de puertorriqueños, pedreiros, insularismo, como un ser humano incompleto que todavía necesita de un salvador, ¿verdad? O sea, que puede ser una religión, o que puede ser un cabrillo, ¿no? Y esa visión, yo te diría, que marcó todo siglo XIX. Oh, no, definitivamente. Y el Partido Popular Democrático, durante esa década del 30 y 40, tenía un discurso, yo diría que... de poca, vamos a decirle, de poca dignidad, en el sentido de que cuando uno mira los escritos de esa época y lo que dicen los llamados, lo que dicen los llamados intelectuales y grandes pensadores de esas décadas, es que el jíbaro es un problema, el jíbaro es vago, el jíbaro es una criatura con poca ambición. Entonces, cuando uno mira los documentos del Partido Popular Democrático y la élite intelectual asociada al Partido Popular Democrático de esa época, eso es lo que uno va a ver. Así que, que usted me diga a mí ahora, ah, sí, sí, ellos son jíbaros y ellos apoyan a los puertorriqueños, ten cuidado con eso. Muchos de ellos venían del nacionalismo, no nos olvidemos. De ese nacionalismo, obviamente, a tener... Dicho ese paso, qué bueno que mencionas el concepto de jíbaro, porque jíbaro era utilizado por los españoles para referirse al perro salvaje que había aquí en la isla y ese es el origen, ¿verdad? La etimología, del concepto de jíbaro, ¿verdad? Este ser humano, este animal salvaje, ¿verdad? Que sobrevive ahí en un bohío, ¿verdad? Que desde su perspectiva, pues, no practica la propiedad privada y, bueno, esa es una visión, ¿verdad? Que era la que combatía Betánce, que combatía Abasona, Roberto H. ¿verdad? ¿Qué más te puedo decir de este primer periodo? Bueno, pues, no es una migración como la que comenzó a partir de la Segunda Era Mundial, ¿verdad? Que llegó a ser entre 1950 y 60 medio millón de puertorriqueños, precisamente promovido por el Partido Popular Democrático para aliviar, ¿verdad? Para aliviar de los problemas de la pobreza, falta de vivienda, etc. Eso es algo que casi nadie dice, el Partido Popular Democrático empujó a miles de puertorriqueños a abandonar Puerto Rico. Había un montón de programas subvencionados por ellos a través del gobierno que le decían, sí, vete, sí, te pagamos el pasaje, sí, vete, te llevamos al aeropuerto. Así que hay que tener cuidado con estos discursos supuestamente patrióticos relacionados a ese movimiento. Como científicos sociales tratamos de ser los más objetivos posibles. Obviamente es un gran reto, ¿verdad? Porque todos tenemos prejuicios y todos tenemos una base y unos fundamentos que adquirimos inconscientemente con la familia a través de los medios de comunicación. Pero definitivamente una mirada crítica nos invita a ver estas olas migratorias en la primera hora, en la primera etapa que yo diría fue ese marullo casi imperceptible de estos exiliados políticos de final del siglo XX que se va a extender hasta la gran depresión del 30, ¿verdad? Y después que tenemos esa gran ola migratoria que yo escribo y ofrezco los datos estadísticos. Y es interesante cómo en Puerto Rico ese puertorriqueño migrante tanto el que se fue que se quedó como sus hijos, ¿verdad? Era rechazado. Era rechazado precisamente por estos nacionalistas románticos o elitistas que por el hecho de que usted hablaba inglés o sencillamente no hablabas español, ¿verdad? Porque eras de segunda generación y venías con otros gustos. Oye, la salsa hoy en día para nosotros es una música alejante y es algo pero para la década del 60 era igual de escandalosa que rock, ¿verdad? Y eso es algo que a veces se nos pierde de perspectiva, ¿no? Y se veía a ese migrante de retorno como un problema. Alguien que entonces venía a competir con los que nos habíamos quedado, alguien que no compartía los mismos valores porque estaba, ¿verdad? Modernizado. Incluso Eduardo Ceda Bonilla que es un sociólogo intelectual que fue muy respetado, ¿verdad? Por esa generación del 70 tiene varios ensayos, ¿verdad? Que apuntan en esa dirección, ¿no? Este, ¿cómo estos precisamente migrantes, ¿verdad? Productos de esa gran ola, ¿verdad? Y lo pueden ver en los testimonios de los miembros de las Fuerzas Hermanas de Liberación Nacional que están en mi libro. Abandonaron con mucho dolor, ¿verdad? A sus abuelos, a sus vecinos, vendieron, uno de los testimonios de Luis Pérez Rosa, el abuelo vendió la finca, el papá vendió el camión, con eso, ¿verdad? Se llevó la familia para allá, allá lo mataron en un hold-up, como dicen nuestros amigos y hermanos en Nueva York, ¿verdad? Y entonces se le cae el sueño americano. Son una serie de tragedias individuales, pero que si usted viene a ver, es lo que motiva al puertorriqueño entonces a luchar por la independencia y por la descolonización desde sus nuevas comunidades, sus nuevos barrios, ¿verdad? El barrio puertorriqueño en Nueva York, el barrio puertorriqueño en Chicago, el barrio puertorriqueño en Boston, ¿verdad? Filadelfia. Filadelfia, ¿verdad? Podemos ir, ¿verdad? Ahora añadiendo Kissimmee, súper interesante, ¿verdad? La capital de, ¿cómo es que tú decías? El estado 51. Ah, este, Kissimmee es un barrio, es un barrio de Puerto Rico. Y, y bueno, este, estos jóvenes están influenciados, aquí que yo explico en el libro, por el movimiento afroamericano, por los Black Panthers, fundan algo que se conoce como los John Lords, que comenzó siendo una organización callejera en Chicago, pero que, al entrar en contacto con los jóvenes universitarios, en Nueva York se convierte en una organización política donde mezclan el marxismo crítico, el antirracismo, el antimachismo, y dice, bueno, nosotros queremos afirmar lo puertorriqueño, pero queremos un puertorriqueño que se sepa que también somos negros, que se sepa que también las mujeres tienen los mismos derechos que nosotros, los hombres, este, y, y eso influencia mucho a estos jóvenes que organizan las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que hay un, hay un gran debate, ¿verdad? Si se originaron en Nueva York o en Chicago, muy probablemente que fue en ambos lugares, ¿verdad? Y que no se pueda precisar por ser una organización clandestina ni en lugar específico ni la fecha específica de la misma, pero sí, sí sabemos, ¿verdad? Que Elisame Escobar había migrado a Nueva York, a Adolfo Matos Anton Georgi, que parte de sus historias de vida están en este libro y no van a ver la de Oscar López porque Oscar López, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Fue perdonado posteriormente, tuvo que cumplir un tiempo adicional, ¿verdad? Porque no fue recomendado por el Buró de Prisiones porque había intentado fugarse en dos ocasiones y una de mis diferencias con la campaña por la descarcelación de la que fui parte desde 1992 con ofensiva y después con la campaña ya más amplia por el Comité de los Derechos Humanos es que trataban de ocultar eso, trataban de ocultar los intentos de fuga de Oscar. A mí me parece que eso lo hace más interesante, ¿verdad? Lo hace más valioso para la historia. Recordemos que fue formado por las fuerzas norteamericanas cuando lo llevaron a combatir a Vietnam, ¿verdad? y él trae ese entrenamiento militar, recibe la medalla de valor de los Estados Unidos por su servicio, ¿verdad? De él, los datos que incluyo eran los que estaban disponibles en ese momento. Cuando yo estoy escribiendo este libro, todavía, como dije, ellos no habían salido de prisión. Eventualmente, cuando se da la descarcelación, tengo la oportunidad de entrevistarlo a algunos de ellos y ahora, ahora no, ahora abunda mucha información sobre ellos, libros que ellos mismos han escrito. Así que, ahí ustedes lo que van a encontrar son unas pistas, ¿verdad? Que pueden seguir. Otros académicos han seguido pistas de mi libro y han publicado, por ejemplo, un libro completo sobre los comandos armados de liberación nacional. Lucila Irizarry, un libro bellísimo que fue parte de su investigación para la maestría en historia, recientemente de Álvaro Rivera, Filimento y Elmira. Y, de nuevo, mi libro, lo que pretendía hacer era esa, no sé, ese, ese jacho, esa, ese, ese fueguito, ¿no? Este, en la oscuridad, ¿no? Para, para ir descubriendo estos, como diría Mario Cáncer, estos indóciles, como tú dirías, estos personajes y organizaciones que fueron invisibilizadas. Hay, hay una evolución, ¿verdad? De ese nacionalismo, ya que estamos hablando de esto, ambisuísta, que, bueno, ya la historia es conocida, ¿verdad? Este, eh, se enfrenta directamente al coronel Riggs, a la justicia. Ok, eso quería mencionar, quiero hacer una pausa ahí, porque para, para que tengan el contexto, la audiencia, y que entiendan, eso es bien importante mencionarlo, eh, la década de los 30 llega a este individuo, a Puerto Rico, con la intención explícita, de reprimir los movimientos independentistas puertorriqueños, y mucha de esta represión se hizo de forma ilegal, y se hizo de forma tal que, que estas autoridades tenían, hasta cierto punto, una carta blanca para hacer lo que quisieran, torturar y matar a puertorriqueños que buscaban la independencia de Puerto Rico. Es bien importante hablar de eso, hablan un poco más de, del coronel Riggs, y de cómo eventualmente ha asesinado, porque se lo buscó, es la realidad. Mira, el coronel Riggs, eh, estuvo a cargo de combatir en los Estados Unidos, las últimas, eh, bandas, ¿verdad?, de, eh, aborígenes, eh, en el territorio norteamericano, ¿verdad?, eh, que resistieron la, la expansión de, eh, los comunos norteamericanos. Este, eh, así que, ya él venía con, con ese, eh, bagaje, es enviado a Nicaragua, eh, para combatir el, el llamado ejército de los hombres locos de Augusto César Sandino, y se dice que allí fue responsable de, de, el asesinato político de Sandino. Yo pienso que ahí le están dando mucho crédito, ¿verdad?, yo creo que los Somoza también, eh, eran los que tenían la inteligencia, la información, y lo que hizo posible, ¿no?, eh, ese, ese atentado político, ¿no?, ahora en contra, ¿verdad?, de este revolucionario campesino, ¿no?, y, eh, enviado a Puerto Rico cuando Pedro Aguizu Campo finalmente se, se aleja del nacionalismo atenista, conservador, y se une a la lucha obrera de los trabajadores de las centrales azucareras, lo que termina en una huelga, pero quiero aclarar algo importante, y es que la huelga ya se había iniciado, ya los trabajadores, eh, habían proclamado directamente la huelga, incluso en contra del sindicato de la Federación Libre de Trabajadores, eh, que respondía al Partido Socialista Puerto Rico, el de Santiago Iglesias Pantin, porque estaban en desacuerdo en cómo el sindicato de la American Federation of Labor había hecho la negociación, así que, a mí se viene como una, como una figura, eh, de, típica, ¿no?, del, del pequeño burgué, intelectual, eh, con su prestigio profesional, ¿verdad?, eh, que, que es llamado a representar los intereses de, de estos trabajadores en la huelga. Y la propuesta de, de Adviso era bien interesante, y era que se organizara en una corporación que negociara directamente sus derechos con, eh, cada uno, ¿verdad?, de los, de las centrales eh, azucarera. Y como esto atentaba contra el monopolio de la caña, eh, que era la principal industria, ¿verdad?, eh, de las corporaciones norteamericanas, pues, al principio se convirtió en el enemigo principal, ¿no?, de las autoridades coloniales norteamericanas en Puerto Rico, mientras, básicamente, ¿verdad?, él estuvo, eh, participando de los rituales nacionalistas, de las conmemoraciones, de, de ese, ¿verdad?, nacionalismo, eh, de salud, pues, no había problema. Ahora, tan pronto él se convierte en uno de los portavoces de esa lucha obrera que económicamente atentaba contra la interés norteamericana, eh, es que envía a un cara al coronel Vicks, ¿verdad?, eh, y el general Blanton Winship, ¿verdad?, decide resolver esto por la vía militar, ¿no?, y eso provoca, como Juan Antonio Conell lo describe, eh, como poeta, de una manera muy hermosa, pero si lo vemos desde una perspectiva político-militar, de una manera muy precisa, eh, de nuevo, el ajusticiamiento o asesinato político del coronel Vicks tampoco fue improvisado, no fue producto de, 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 de un motín, ¿verdad?, este, estudiaron la, la conducta del coronel Vicks que era irlandés, que era católico y que iba a misa siempre a la misma hora, que era racista y, eh, eh, se organizó un atentado con un nacionalismo, un nacionalista, digamos, blanco y un nacionalista, digamos, negro, creyendo, uno bien vestido, ¿verdad?, como si fuera para la iglesia, otro, ¿verdad?, vestido normal como trabajador. y, eh, el primero, ¿verdad?, el que hubiera sido el típico puertorriqueño trabajador es el que increpa al coronel Vicks y, y que es, eh, atrapado, ¿no?, por, por su seguridad y después, eh, se acerca el otro nacionalista eh, ya representando, digamos, el hombre blanco católico y ese es el, ese es el que le da muerte al coronel. Entonces, este fue un operativo donde se estudió comportamiento eh, de los objetivos o sus debilidades incluso, ¿verdad?, emocionales, psicológicas para que tuviera, tuviera éxito. Eh, obviamente, ¿verdad?, este, este asesinato político fue resultado de, eh, una emboscada que le hizo la policía insular de Puerto Rico a unos jóvenes nacionalistas frente a la Universidad de Puerto Rico eh, donde la despedida del vuelo eh, eh, en marzo, ¿verdad?, se compromete a, a que el pueblo iba a vengar, ¿verdad?, estos asesinatos impunes como tú describes, ¿no?, eh, no legales incluso, ah, la liada, eh, Tocham lo asesina en la fortaleza, ¿no?, lo habían, lo habían capturado, ambos, ambos vivos, ¿no? Ok. Quiero, quiero hacer una serie de aclaraciones porque a lo mejor mucha gente no sabe el trasfondo detrás de esto y dicen, bueno, eh, fue asesinado porque asesinó a otras personas, eh, específicamente a dos jóvenes puertorriqueños, no, 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 esa figura es la responsable detrás de la masacre de Ponce de 1937. Esa figura es responsable de muchísimos asesinatos, torturas, eh, represión, hostigamiento, esa figura es responsable de la militarización del cuerpo policial de Puerto Rico y de la, vamos a decir, radicalización de este para convertirlo en una especie de, no, no guerrilla, porque eso ya tiene otros, otros, otras definiciones, pero más militarizado y más enfocado a la represión y a ser un aparato represivo del Estado en pro de los intereses de una clase, de una élite norteamericana, a su carrera, ausentista, que estaba siendo, vamos a decir, a la que el movimiento de Pedro Albizu Campos y de los obreros y de Puerto Rico le estaba haciendo cara. Esto es lo que está pasando aquí. Eso no, no fue cualquier bambalán que mataron. El tipo se lo buscó y pues, aquí se estudió todo eso y lo, y lo mataron. De nuevo, y de la misma forma en que, por ejemplo, la, el asesinato político en la ejecución del ministro Canova del Castillo, donde participó Betáncer, fue muy precisa, ¿verdad? lo fue la, la del coronel, la del coronel Lix. Posteriormente, hubo un atentado contra el gobernador, el general Lantan Winship, en la que un, un, un puertorriqueño que estaba al servicio del ejército norteamericano, la se interpuso y fue el, el que recibió eh, la bala, ¿no? eh, y el nacionalista que, que sufrió el atentado pues también fue ejecutado, ejecutado, que es lo que me estás planteando, sin, sin juicio, sumariamente, este, y obviamente, pues eso, eso provocaba la indignación, no solamente de los nacionalistas, sino de los vecinos de ese joven, de los familiares de ese joven, de sus amigos, que habían ido a la escuela juntos y que trabajaban, ¿verdad? y de cualquier otro puertorriqueño, ¿verdad? Que, que entendiera, ¿verdad? Que se había cometido una injusticia. Así que, el nacionalismo albisuista, ¿verdad? Tenía esa dimensión clandestina donde se escogía a uno de sus miembros se les entrenaba para este tipo de misión, ¿verdad? armada, mientras también, por otra parte, participaba de los procesos electorales, de cual es que albisu fue candidato a legislador. De hecho, una parte interesante de nuestra historia es que es Martínez Nadal quien ayuda a escribir al Partido Nacionalista para que participe de sus primeras elecciones, ¿verdad? Y lo hizo formalmente dentro del Partido Republicano. ¿Por qué Martínez Nadal, un líder estadista, hace esto? Para frenar el colonialismo de los liberales, para frenar ese legado de Muñoz Rivera y de los autonomistas, o sea, es un escenario complejo, ¿verdad? Donde hay unos actores, ¿verdad? Que quieren cambiar la relación colonial, unos para leccionarse, otros para independizarse, maniobrando alrededor de diferentes objetivos, ¿no? La historia es bien compleja, por eso es que hay controversia, yo tengo problema con eso. Exacto, hay algo que aquí hay que mencionar, ¿verdad? Lo sabemos nosotros los que sabemos de historia, pero no necesariamente es un dato propagado. Pedro Alviso Campos tenía experiencia militar, fue un oficial durante la Primera Guerra Mundial, o sea, que no fue solamente un estudioso, un intelectual, un abogado formado en Harvard, el hombre fue militar también, o sea, que eso le da una dimensión un poco más compleja a la figura. Está todo esto ocurriendo en Puerto Rico, la represión del independentismo, del nacionalismo, que es violenta, que de nuevo, para la gente que no sabe, en 1937, en la masacre de Ponce, eso ocurrió porque los nacionalistas iban a hacer una parada, un desfile. Entonces, lo que hicieron fue que a última hora dijeron, no, esto no va a pasar. Entonces, lo que hicieron fue que le dieron órdenes a la policía insular para que detuviera ese desfile y ahí se formó una... Bueno, hablan un poquito más sobre eso, ¿no? Que básicamente mueren niños y mujeres hubo 21 víctimas producto de fuego cruzado entre la misma policía. Los nacionalistas estaban desarmados porque en una marcha pacífica, precisamente, ¿verdad? Un domingo derrama, aquí volvemos al catolicismo y todos sus rituales y símbolos, a favor de la escarcelación precisamente de Pedro Enviso Campos y los demás que habían, que estaban presos porque los acusaron de el atentado contra el coronel Rix. Hay un espiral de violencia, ¿verdad? Hay un toma y dan, hay una guerra, hay una guerra. Eso es importante. Hay una agrupación puertorriqueña que está diciendo tú me invadiste, yo voy a repeler esa invasión, yo no voy a atacar aquí al puertorriqueño que sea estadista o el puertorriqueño que sea autonomista, yo voy a atacar a las autoridades, ¿verdad? Los que toman decisiones. Y yo pienso que eso también tuvo mucho que ver con el apoyo que tuvo Alviso como un líder político y el respeto que se le tuvo al partido nacionalista a nivel, ¿verdad? que figuras como Barbosa y después Martínez Nadal decían yo respeto a los nacionalistas porque son independentistas después al impio. O sea, y es una crítica, ¿verdad? A que muchas personas que se cantaban independentistas en Puerto Rico cuando iban a Washington a negociar pues se convertían en autonomistas, ¿no? Y bueno, ese ir de frente y ser capaz de madurar, ¿verdad? De una manera inteligente se ganó su respeto. No podemos olvidar que después de Alviso cumplir esos 10 años de prisión por estos hechos se reorganiza el partido nacionalista pero muchos nacionalistas tuvieron que emigrar a Estados Unidos, a Nueva York en particular por la represión que estaban sufriendo acá por las presiones económicas, ¿verdad? De que aquí no había ya trabajo en la industria de la caña, en la obra pública que se estaba desarrollando ya había empleado a la gente que hacía falta y después de esta insurrección que se produce, ¿verdad? Como una protesta en contra del establecimiento de Lela en contra de aprobar una constitución que no era soberana, ¿verdad? Que era una era una una carta, ¿verdad? De organización política no soberana tenía que ser aprobada por el Congreso. Se produce la insurrección nacionalista con los resultados que conocemos con los muestros en la lluvia, en la fortaleza, de nuevo, si vamos a ver combatiendo a otro ejército, ¿verdad? Estados Unidos dejó bombardear Puerto Rico en su propio territorio, gente que era ciudadana norteamericana, ¿sabes? Alviso estaba creando una crisis, ¿verdad? Este nacionalismo que iba de frente estaba bien claro en el reto que quería plantearle las autoridades coloniales y como resultado de esto, Alviso fue la prisión y el liderazgo nacionalista, pero esos puertorriqueños que estaban en Estados Unidos o que habían participado en su versión del 50 con flores, otros que se habían tenido que exiliar antes como Rafael Cáncer Miranda por venirse a participar de la guerra de Corea, Andrés Figueroa Cordero que también había participado en su cuenta, Lolita Lebrón, son puertorriqueños en el exilio, son puertorriqueños en la diáfora, son puertorriqueños que ya estaban integrados, ¿verdad? A las factorías, a al comercio, ¿verdad? Este, a los trabajos de servicio que eran los que no seguían en aquel momento y también esto a veces, ¿verdad? Es invisibilizado, ¿verdad? Es parte de negarle a los puertorriqueños migrantes, ¿verdad? A los puertorriqueños militantes desde su propia perspectiva, en su propio terreno, su protagonismo y su contribución a la lucha por la descolonización. Y sobre esta experiencia, ¿verdad? Es que va a surgir eventualmente las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional que hemos estado adelantando, el ejército popular boricua, macheteros, el concepto boricua, se nos olvida, quizás puede hacer un podcast un día sobre este tema, también nace en los Estados Unidos, ¿verdad? El soy boricua es como el Black is Beautiful, es como que viva la raza de los mexicanos, ¿verdad? Es un reclamo identitario, propio, aquí no tuvo que ver el Estado colonial, los intelectuales, la gente, ¿verdad? Se autodenominó boricua, y cuando el ejército popular boricua asume este nombre lo hace precisamente para vincularse con ese pasado de los trabajadores de la caña, de los migrantes y por supuesto demás está así que también el ejército popular boricua está organizado en los Estados Unidos y que algunas de sus actividades políticos militares más extraordinarias como la expropiación de los 7 millones de dólares o, ¿verdad? Robo, ¿verdad? Asalto, como lo denominan las autoridades, se llamó Águila Blanca, ¿verdad? Arudiendo, ¿verdad? Y aquí hay todo un reclamo, toda una construcción, ¿verdad? Todo una propuesta, ¿verdad? De lo que somos los puertorriqueños todos, los que emigran, ¿verdad? Se quedan en Estados Unidos, los que emigran y regresan, entonces acá tienen que enfrentar el discrimen de los que se quedaron, ¿verdad? Y son parte, ¿verdad? De lo que es la nación puertorriqueña y de lo que es nuestra identidad. Obviamente, después de la desarticulación del Partido Nacionalista como una organización política y militar que sin duda, ¿verdad? Que tiene lugar después de ese último golpe que los nacionalistas dan en el Congreso para que a nivel internacional se entere, ¿verdad? Que Lela no descolonizó, que Lela no es soberano. Los puertorriqueños independentistas, pues, utilizan una lucha armada clandestina urbana, ¿verdad? Y de ahí la primera organización, el MAPA en Puerto Rico, que la escribo brevemente, hay muy poca información de ella, invito a cualquier estudiante de historia o aficionado a la historia que era su propia investigación. Tenían campamento en Moca, campamento, me parece que en Ciales y en Bayamón. Ciales, Barrio El Frontón, si no me equivoco. Correcto. Y en Bayamón y fueron descubiertos en el campamento de Moca porque venían con unos hábitos, ¿verdad? Muy, muy de de puertorriqueños en Estados Unidos. Usaban pantalones cortos, camisas en manguillo y todavía en 1960 en Puerto Rico los hombres se vestían conservadoramente y las mujeres también y entonces, pues, entre saber si eran hippies, ¿verdad? Pero entonces no eran americanos, eran puertorriqueños, eso llamó la atención de los vecinos y se produce, ¿verdad? Y esos allanamientos y demás. Duró muy brevemente pero marcó nuestra historia el mapa, ¿verdad? Y después de casualidad ¿sabe cuántos miembros tuvo el mapa? Es bien difícil en cualquiera de estas organizaciones estimar lo que están haciendo los investigadores sobre este tema, digamos, después de la ilegalización de la persecución política y de las carpetas es que van a las carpetas y de ahí tratan de buscar unos datos, ¿verdad? Y compararlos con los de la prensa, compararlos con historias de vida, ¿verdad? Como las que yo traigo para corroborar eso. Pero yo te tendría que decir que es que uno podría ofrecer un estimado, una aproximación. lo interesante, ¿no? Tanto del mapa como del mira es ese elemento del puertorriqueño de retorno que mejor ejemplo que Filiberto, ¿verdad? Que migró con su mamá cuando se divorció, que yo participé también de la investigación del documental Filiberto, una historia clandestina con Freddy Marrero. También estuvo Álvaro Rivera en esas primeras etapas donde se desarrolló el timeline y hicieron unos descubrimientos importantes para el productor para Freddy Marrero. Filiberto fue el típico migrante. Nació acá en el campo, en Nahuatl, su papá después migraron a San Juan, de ahí se separaron, de la mamá se fue a Nueva York. Él allá no fue a estudiar en música, no pudo, regresó acá, vivió con su papá, se ingresó a la universidad, fue parte de la banda de la autisí en Tio Piedra, regresa a Nueva York ya como joven adulto a trabajar en la fábrica y conoce a su esposa Blanca Serrano y en su familia de hijos nacidos en Nueva York y algunos de ellos después criados en La Habana. Es una historia, esa es nuestra historia, nuestra historia no es muy correcta. Aquí hay una foto de ellos en 1951 creo que dice ahí. Ah, no, 55, 55. No puedo ver bien, 55 debe ser, ¿sí? Una foto. Un carro moderno, vestido, ¿verdad? Un tipo, ¿verdad? En Nueva York. Este, y hay otra foto de la boda de Filiberto con Blanca Serrano también en una corte, ¿verdad? En el tribunal de los Estados Unidos. Este, su vínculo, ¿verdad? Con las orquestas puertorriqueñas en los salones, ¿verdad? Este, de la ciudad. Estamos hablando de un puertorriqueño urbano, estamos hablando de ya una evolución del nacionalismo, ¿verdad? Este, que ya había aprendido que no podía revelar su identidad, que el Estado era capaz de hacer eso que tú mencionaste, ¿no? Ejecuciones sumarias, sin debido proceso, este, encarcelamiento literalmente en masa, como después de la revolución del 50. Y, obviamente, estas organizaciones, MAPA, Los CAR, y Los CAR, ¿verdad? Que, Mira y Los CAR, que era producto del movimiento por independencia, algunos jóvenes que habían estado en el partido nacionalista, otros que venían de la línea del movimiento independentista, del MPI, que fue la organización que surgió antes que el Partido Socialista Evolucionario de todo el mundo, perdón, Partido Socialista puertorriqueño que todo el mundo conoce, tuvo su brazo armado, ¿verdad? Sin embargo, Los CAR no operaron en los Estados Unidos y estuvieron más apegados a la pequeña burguesía nacional puertorriqueña, comerciantes, profesionales, así mismo lo testifica el licenciado Juan Mario y otras personas que fueron protagonistas y que además han publicado sobre este tema. Y de ahí es que surgen estas dos organizaciones modernas eventualmente, ¿no? De ese legado de los migrantes y de ese legado del nacionalismo. Yo quiero hacer un caso aquí por el nacionalismo, porque a lo mejor mucha gente no entiende cómo es que nace un movimiento independentista en contra de esta, de los Estados Unidos. Mire, gente, usted tiene que ponerse en tiempo y espacio. 1898, invasión, inmediatamente los Estados Unidos invaden Puerto Rico, ¿qué hacen? Convierten a Puerto Rico en un latifundio azucarero, deforestan, y yo tengo un estudio que yo leí hace poco con un 90-95%. Eso no es una exageración. Cuando usted mira fotos de Puerto Rico de antes de 1960, usted va a ver que muchos de esos bohíos alrededor que tenían puro monte pelado, no había nada. ¿Por qué? Porque Puerto Rico se convierte esencialmente en un productor de azúcar en donde el puertorriqueño y la puertorriqueña de masa común es relegado a ser un 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 siervo que trabaja la tierra y entonces ¿para quién se beneficia de eso? Bueno, pues se beneficia el dueño del latifundio, se beneficia el empresario norteamericano. Entonces, encima de todo esto, tienes la represión de la cultura misma cuando se prohíbe que la bandera puertorriqueña sea enarbolada, tienes la imposición de una lengua extranjera en las escuelas del país, tienes una imposición de religión que eso es sumamente importante en Puerto Rico católico, pero después de la llegada de los norteamericanos empiezan a venir todos estos misioneros, los presbiterianos, universalistas, todas estas corrientes protestantes que realmente causan un problema para los puertorriqueños de esa época para los cuales el catolicismo está importante. Aquí hay un quiebre bien importante, naturalmente también la falta de independencia, la falta de autonomía y el control absoluto de un poder imperialista sobre tu territorio. Yo creo que el que me diga a mí que nada de esas cosas justifica un movimiento independentista, un nacionalismo, o por lo menos algún deseo de mayor autonomía, no sé qué historia está mirando, pero ahí está la historia y yo creo que hay que estudiarla y hay que estudiar a estas personas que lucharon por la independencia de Puerto Rico, pero de forma armada, porque yo creo que también eso es una forma de lucha justificada en muchísimos casos. Sí, definitivamente Puerto Rico es una colonia producto de una invasión que para algunos era necesaria para conseguir la independencia, ¿verdad? Ya fuera como república o ya fuera para eventualmente unirse a los Estados Unidos y esto no se ha resuelto, ¿verdad? Así que hay un argumento político, ¿verdad? Descolonizador y obviamente desde las autoridades pues van a a definir esta conducta como una conducta ilegal en Estados Unidos terrorista, ¿verdad? Y la van y la van a perseguir. Ah, no, pero el Boston Tea Party eso fue heroico. Sí, entonces, pero fíjate que parte de tu trabajo como historiador público es precisamente que reflexionemos, ¿verdad? Y podamos hacer esas comparaciones y llegar a nuestras propias conclusiones, ¿verdad? Y a mí me fascina cuando me invitan a conversar con amigos que no son independentistas y comenzamos a descubrir, por ejemplo, que Alviso se entrenó finalmente como oficial del ejército de Estados Unidos en el campamento de las casas de San Juan y allí compartió con el hijo del doctor Barbosa. Y el hijo del doctor Barbosa le presentó a su papá Alviso y ambos líderes negros descolonizadores, uno ya, un veterano político y uno un joven político tuvieron sus discusiones y sus controversias y su amistad, ¿verdad? De esto se sabe poco, afortunadamente hay un estudiante doctorado del Centro de Estudios Avanzados como también lo fue Lucila Isari y el doctor Álvaro Rivera que está estudiando las cartas de Juan Jaca Duarbe que era el secretario personal del BISU que también acompañó en prisión y a través de estas cartas ¿verdad? De Boarbe es que se ha descubierto este vínculo entre estos dos líderes afro-puertorriqueños por la descolonización a tal bueno hay un y esto esta evidencia sí la tenemos en el en el periódico El Águila que era un periódico aleccionista se se celebra después de paso el dato preciso esto no está en el libro son datos nuevos que vamos descubriendo este se precisa que se felicitó a Pedro Albizu Campos por su por su comisión como primer teniente del ejército norteamericano y que Barbosa mismo que ya había sido legislador y presidente del partido republicano endosara Albizu para que fuera el que dirigiera la Guardia Nacional de Puerto Rico ay wow es que yo creo que el trabajo verdad que se hizo sobre el movimiento nacionalista anterior valioso nos da unas pistas bien importantes unos fundamentos verdad tener los sólidos para navegar pero hay que seguir investigando y hay que seguir descubriendo verdad todos todos estos vínculos todas estas maniobras verdad que son de película o sea si te pones a pensar no son aburridas para nada pero siempre teniendo en consideración que estos temas tienen una tendencia grandísima a ser grandilocuentes a ser sensacionalistas a ser sacados de proporción idealizados fantasiosos y yo voy a tocar esto a mucha gente a lo mejor no le va a gustar pero yo lo voy a mencionar un ejemplo un ejemplo de eso es la misma muerte de Filibert Ojeda la misma muerte de ese gran hombre puertorriqueño que luchaba por la independencia de Puerto Rico chévere pero hay un dato bien curioso que a mí siempre me ha parecido un poco fantasioso que es el dato de murió tocando trompeta hay que tener cuidado con esas cosas también porque eso es problemático y entramos en lo en ya lo 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 poético y lo que no y lo que se desliga de la realidad hay que tener mucho cuidado con estas cosas es el comentario que yo te lo agradezco porque yo en este libro verdad no no abordo ese tema de de la caída en combate de 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 Filiberto si abordo del evento si como se produjo un momento de unidad entre el movimiento independentista verdad a favor de los derechos humanos en contra de la persecución que sufrió un grupo de puertorriqueños relacionados con los macheteros a través de una serie de allanamientos en el 2006 posteriormente de otros actos de represión hasta el 2008 por ahí pero si si cuando yo noto que se está convirtiendo en un mito que Filiberto estaba tocando trompeta cuando el FBI fue allá en su casa pues me parecía ridículo me parecía inverosímil me parecía irresponsable hacer ese tipo de de producir ese tipo de leyenda ese tipo de cuentos Filiberto se había entrenado formalmente con visión general de inteligencia de Cuba guerrilleros urbano así él estuvo un tiempo en Cuba entrenando eso claro el Che Guevara intentó reclutarlo para que se fuera con él a Bolivia no lo hizo yo me regreso a Puerto Rico y yo voy a organizar allá el movimiento guerriller urbano como el que hubo de los tupamaros en Uruguay y así por el estilo y Filiberto era responsable general de una organización política y militar que en su primera etapa tuvo una serie de acciones que las relatamos en el libro y también se incluyen en el documental o película de Filiberto los ataques a sabana seca un ataque que le costó más de 9 millones la fuerza de Estados Unidos volaron 7 aviones el ataque con una bazooka a la primera del FBI de San Juan o sea Filiberto eso pasó gente eso no eso pasó y también hay una imagen muy gráfica en la película de Freddy Magero sobre Filiberto entonces ¿por qué traducir a Filiberto a la víctima al pobre viejito que estaba escondido en el camp? no 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 este Filiberto cayó combatiendo cuando logramos tener acceso a la evidencia de ciencia forense de Puerto Rico en la misma investigación que hizo el FBI en contra de los agentes del FBI que sin duda habían violado parte de los protocolos de cómo se produce un allanamiento usted no dispara contra una puesta cerrada usted no sabe que hay detrás de esa puerta ¿verdad? este una serie de 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 evidencia hechos concretos podemos concluir ¿verdad? de acuerdo a cómo Filiberto cayó en combate en el izquierdo dónde estaba su arma la ausencia de la trompeta la trompeta la daron después estaba en un estuche la vieron con un cable por si acaso ella había explosivo o sea es honestamente un flaco servicio a la memoria de Filiberto de Darío y a la lucha ¿verdad? por la descoordinación de de Puerto Rico pero pero bueno nos ayuda a tener estas discusiones a aclarar estas dudas y y bueno que se produzcan más más debates como como este ¿no? Mira yo sé que hay otros compromisos de tiempo a mí me interesa muchísimo producir un episodio completamente dedicado a la figura de Filiberto de Darío ciertamente hay mucha tela que cortar ciertamente hay muchas más cosas del libro que no tocamos que entiendo que son muy importantes que se aborden pero por cuestión de que entiendo que hay otros compromisos personales que atender voy a dejar el episodio con la siguiente pregunta actualmente hay movimientos clandestinos pro independencia en Puerto Rico escondidos en algún lugar hay movimientos armados en los Estados Unidos ¿qué está pasando ahora? ¿verdad? desde lo que sabe ¿verdad? esto es una pregunta complicada lo sé bueno pero es una pregunta para el próximo episodio ¿verdad? ok me comprometo contigo a a contestar y lo hacemos en el próximo episodio ya que hemos manejado cuáles son los detalles ¿verdad? y los retos que tenemos en la transmisión y sin duda alguna con mucho gusto abordamos ese tema claro aclaro algo entiendo que eso es algo bien sensible y aclaro que no estoy buscando que se mencione nadie en particular simplemente quiero saber si por lo menos desde el punto de vista de las autoridades se sabe de algo claro lo que ocurre es que me parece que es un tema que merece que lo abordemos ¿verdad? con la misma seriedad y con el mismo trasfondo ¿verdad? y con la misma evidencia que hemos estado discutiendo este tema yo te podría responder en términos generales que sí ¿verdad? es que sí ahora ¿cómo? ¿cuándo? ¿y por qué? pues lo abordamos en otro episodio claro que sí excelente bueno pues gente yo creo que ya sembramos la semilla la expectativa el interés así que vamos a estar coordinando nuevamente ¿verdad? en otra ocasión para seguir hablando de estos temas muchísimas gracias doctor Michael González Cruz por haber participado de esta nueva edición de Chipie de la Victoria muchas gracias a algún González Adangolo un placer muchísimas gracias seguiremos en contacto y esta es una nueva edición de Chipie de la Voz histórico hasta la próxima y esta es una nueva edición y esta es una nueva edición y esta es una nueva edición de Chipie de la Voz histórico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.